Hola a todos tiburoncines, bienvenido al canal, aquí Pino Pino Hola a todos tiburoncines, bienvenido al canal, aquí Pino Pino Bienvenidos nuevamente, estoy aquí con mi compañero exterminador Donde vamos a hacer hoy un retico bastante bonito, madre mía Vamos a jugar 3 partidas de Skywars Y el que pierda 2 de 3 partidas O sea, si él muere primero que yo, yo muero primero que él en la partida de Skywars Vamos a cantar el rap de Fernanfloo Y pues, vientos huracanados Bueno, como se vean chicos, aquí va a estar el link de descarga en la descripción Digo yo, el link de descarga, el link del canal de exterminador Porque mi canal no se, mi canal no se Descarga para que se suscriban papus, ya está plan a llegar a los 500 Así que pues vamos todos a apoyar a exterminador Y bueno, vamos con las partidas, espero no cantar porque quiero ver cantar a exterminador Y quiero ver cantando, pero madre mía, Willy Pero madre mía compañero, que aquí mueres Madre mía Madre mía, primera partida Creo que lo logré Madre mía, Willyrex No puedes conmigo, no puedes conmigo Madre mía, voy a tratar de sobrevivir Nunca sobrevivo mucho, pero hoy vamos a lograrlo Yo tengo que hacer, yo me voy a poner a Campia y listo, eso se resolvió Bien, entonces huracanado A ver, a ver si puedo yo Me tocaron buenos cofres Bueno, eso creo yo Yo tengo espada, yo con eso me compro ¿Cómo vas tú? También tengo espada, Filo One Madre mía, voy full diamond Ja, ¿qué dices? Madre mía, tan pronto full diamond Tapu, propiedipi Dios Ok Yo como que me la juego y me pongo a hacer puente Sí, vale verga en la vida Pongo a hacer puente Ok, paps Lul, ¿y si te mato yo a ti primero? Hmm, pues eso es malo, para salud Jeje Voy para allá Lul, me quité la mitad de allá Vale verga ¿Ya moriste? No, 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 no estoy esperando Sí, 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 muere, muere, muere Mate uno, mate uno Muelda Sí, es un proazo, es un proazo, madre mía, madre mía Ok, es para acá Es un proazo Es un proazo Pero madre mía, está súper motivado, dice el chip Voy a hacer una caña, vale verga todo No, no tengo madera, ya vale ¿Dónde está? A ver Madre mía, güey, el re A ver, a ver, yo creo que, eh, creo que me la puedo ganar de hecho güey, súper bien Ay cabrón No, morí Sí No, 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 no es cierto, no es cierto Exterminador, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto Se, se buggeó, se buggeó, se buggeó, se buggeó esta madre No, 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 no Madre mía, bien, tus huracanadas Sigo vivo, perro Me, morí, güey Morí, no güey, morí la primera partida güey, qué asco Madre mía, y yo aquí a tope. Mira, compañero, voy para la fila. No, güey, qué asco, madre mía, güey, no quería morir. Madre mía, me mató el clon de Darkus, güey. El clon de Darkus. Me lo barretea, me lo barretea, me faltan tres horas, pero vale, verga, vente por acá, perro. Madre mía, güey. Que me la gano, me la gano, me la gano, super pipi. Vamos, vamos, vamos. Lleva a Liberga. Madre mía, no ganas, Paps, no ganas, pero... Yo perdí, gané a ti, pero. Madre mía, Willy. No, vamos, 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 vamos con la segunda. No, esto se lo pierde, güey, la que sigue. Es que así, güey, es. Qué troll. Vientos huracanados. Listo, compas, cinco segundos. Madre mía. Madre mía, segunda partida, ya gané una. No, güey, no, cómo pude perder, güey, qué noobster. Yo te iba cantando, perro. Qué noobsta me vi, la DVD. Ay, a ver, a ver, ¿qué llevas por allá? A ver, yo ando buscando acá. La DVD. Cofro, es la DVD, madre mía. Ok, madre mía, el diamante siempre viene hacia mí. Solito. Yo no voy full de amor, pero. Tengo a tu corazón, madre mía, ¿qué dice? Sí, Daniel, yo llevo dos cuartos y algo, y uno de iron. Ya va, listo. Y tengo hasta arco. Madre mía, el pro PVP, por 10. Ya va. Mira, mira, no, a mí no me iban pinupé, ¿qué pasa? Tengo caña, tengo caña, prox. No, yo me tengo que hacer una caña. Ah, vale, a ver, a ver, a ver, a la caña. No la va a jugar. ¿Dónde está? Si te llego a ver, es que te va a hacer un focus, cabrón. Y no vas a tener vida. Mira, te voy a ver un cabrón ahí haciendo el focus. Ok, voy, metió. No, él me caí. Ok, ¿dónde está? Yo acá estoy acá con este vato. Mira, ya hay uno, güey. Lo mío es aquí, mata gente. Yo vivía lo mío. Tu, tu, tu suerte. Yo tengo que sobrevivir, güey, por eso estoy aquí a todo. Y sobrevivir, dice. Porque no quiero cantar la de Fernanfloo, güey. No quiero cantar, güey. Qué pena. ¡Sí! Miles de likes. Miles. Yo voy a pelear, yo voy a pelear. Yo no sé, yo no creo en nadie. Mira, aquí hay un tipo. ¡Lul! Aquí hay cosa. ¡Lul! Hay un fundiame. ¡Lul! Vida por mí. ¡Lul! Me lo estoy retiendo. ¡Me lo estoy retiendo, me lo estoy retiendo! Lo maté. No, GG. ¡Lul! ¡No! ¡Rapiña, rapiña! ¡Viene, rapiña, viene! ¡Viene, rapiña, viene! ¡Viene, rapiña! ¡Lul! ¡Me he echado de nido! ¡No, no! ¡Por atrás, no! ¡Por atrás, no! ¡Mueres, mueres, mueres, mueres! ¡No, no! ¡Sí, pro! ¡Sí, pro! ¡Gigi! ¡Este muere! ¡Este muere! ¡Este muere! ¡Gigi! ¡Muerto! ¡Gigi! ¡Mueres, muere! ¡Me lo cargué a los tris! ¡Lul! ¡No, otro! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡Me he tirado de nido! ¡No! ¡Ya va a liberar! ¡Ya va a liberar! ¡No! ¡Penopen! 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 ¡Madre mía! ¡Pero que esté matado, tío! ¡Y que el Minecraft se me trabo! ¡Pero has muerto tú primero! ¡No! O sea, juegón, me cargué a tris. ¿No lo viste y en el chat? Llegó yo hoy. Llegó yo hoy, el focus, que te cagas. Se trabo la partida, se me trabo mi Minecraft. Se le trabo a ti, pero mataste a ese. Se murió. Agárrate las cosas y ya me maté. ¡No! O sea, me maté a tres seguiditos, juegón. Estoy en el top de kill, o sea, ¿qué te pasa? ¡Favor! Tres kills. Yo me sigo moviendo el vato y congelado, güey. No, no. Tú te quedaste parado, él se murió. Pero madre mía. Mira, creo que se... Paró. Sí, se petó Hypixel. Se petó Hypixel. ¡Madre mía! Pero, bueno, papu, vamos uno a uno. La siguiente es la vencida, así que... ¡Madre mía! Primero, güey. Hypixel, digo, cierran Hypixel. Luego un cerdo me pelea. O sea, mira, me lanza el cerdo, güey. Y lanza sandías. ¡What the fuck! Güey, es el colmo, güey. Bueno, papu, si estamos aquí en High Soccer, vamos a grabar aquí la tercera ronda. ¡Ay, cabrón, me metí al mapa de la derecha! ¡Métete al mapa de la derecha! Sin creer. Sí, 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 sí. Ahí está, ya te metiste. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Viene la de Apache! Güey, o sea, vamos por la última, papu. Nos tuvimos que venir a un servidor no premium porque Hypixel murió y ese es el servidor que yo conozco que está más OP porque están bien frenéticos los Skywars. Muy, muy OP. ¡Dale, voy! ¡Madre mía, Willy! Vamos a ver que si el exterminador pierde, tiene que cantar el rato. ¡Flo, flo, flo, flo! Así que, a tope, ¿no? A tope, compañero. Estoy nervioso, ¿eh? Se me está laggeando esto, pero como tienes idea, creo que tienes ventaja en mí. ¡Madre mía, qué rico! Hostia, o sea, la última partida del día de hoy, vamos a ver qué tal la hacemos. El Minecraft se me está petando, pero bueno, lo intentamos. Ya me he dado muerto. ¡Madre mía, yo ya te veo cantando rato con la flo! Yo no quiero. A ver, a ver, a ver. Casi me caigo, casi me caigo. Ya me ha matado, güey. Aquí tengo un cofrecito. ¿Cómo vas tú, querido? Perfectísimo. Pues apenas tengo pinche pechera asquerosa. Ah, GG, yo tengo casco. Ya va liste. ¡Lol, tengo caña! No, literalmente, ya va liste. ¡Uy! Tengo un palo con efecto de glia. ¿Lol? ¡Lol! ¡No! ¡Un tipo viene por mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es Pip! ¡No, no, no! GG. Muerto. ¡Lol! ¡No! ¡Otro tipo! ¡Otro tipo viene por mí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se tiró a fusión! ¡Es pro, es pro, es pro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién es y quién es? ¿Quién es y quién es? ¡Madre mía! Estoy rita con Magulirat. ¡Madre mía! ¿Quién va a cantar el rap de Fernan Flo? ¡Madre mía! ¡Te moriste, K.O., madafucka! ¡No se vale! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Así me siento mejor! ¡Métale un flechazo! ¡No, no! ¡No, güey! ¡Has muerto, hermanos de Pinopepa! ¡Es que este me tenía pechera, no! ¡Así que os voy a molar! ¡Os va a molar cómo canta este hijo de puta! ¡Bueno, ya! ¡Va a morir! ¡Solo quiero verte cantar! ¡No, sopus! ¡Todos ahí a tope! ¡150 likes por el cantado de Terminador! ¡Madre mía! ¡Estoy al lado tuyo! ¡Estaba al lado tuyo! ¡No, güey! ¡Me hice mierda! ¡Me hice mierda! ¡Madre mía! ¡No, yo te... Ya está comenzando. ¡Madre mía, Exterminador! ¡Déjame agarrar el ritmo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todo comienza cuando... ¡Cuando no hay nada que hacer! ¡Cuando todo lo que quieres es entretener a un público que... ¡No, no, no! ¡Cuando haces algo random! ¡Sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando! ¡Solo lo haces con lo que te gusta! ¡Solo resulta que lo que te gusta! ¡No se leer! ¡Mucha gente lo disfruta! ¿What? ¡Mires de likes, mires de visitas! ¡Viendo tu nombre en las mejores listas! ¡Mires de fans! ¡Se hacen millones! ¡Y vuelven en realidad muchas de tus ilusiones! ¡¿What?! ¡Me mojo! ¡Madre mía! Botón de plata, botón de oro Y la placa de diamantes que es el mayor desoro ¡Poco me lo has logrado! ¡Y uno... Es de lo que te voy a hablar Este es el rap de pernaflo, el rap de pernaflo el rap de pernaflo es rap de pernaflo, el rap de pernaflo flo 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 Pues mira pernaflo y hazlo aprisa fernan y crack fernan escucha la voz secuela de um j Listo, listo, listo Fue demasiado copyright por hoy Bueno chicos Si les gustó el video pueden suscribirse al canal De Terminadora que va a estar en la descripción Si quieren más retos como esto voy a poner una meta de 200 likes Para un próximo video Así que Bueno, nos vemos en la próxima, chao, chao Espero que os haya gustado y adiós, ¿algo que decir compañero? Bueno, nos vemos, adiós